Esta es la dieta que sigue Shakira para mantener un cuerpo firme y tonificado a sus 45 años. No hay dudas de que el estado físico de Shakira siempre ha sido uno de sus puntos fuertes, junto con su gran talento para la música y la danza. Sin embargo, sorprende que se mantenga o incluso mejore aún a sus 45 años, tal como lo hemos podido ver en el último videoclip en colaboración con Rao Alejandro que ya acumula millones de reproducciones. Pero, ¿cómo consigue estar tan en forma? Algunas, por supuesto, se sentirán muchísimo mejor diciendo que se debe a las cirugías. Pero de eso hablaremos en otro video. La realidad es que se debe al trabajo duro, disciplina y una buena dieta. Hemos tenido acceso a la prestigiosa revista MeriClaire, donde Anna Kaiser, la entrenadora personal de Shakira, ha revelado su rutina y dieta. De su rutina ya hablamos en el video anterior y, por cierto, puedes revisarlo en el canal. La entrenadora de Shakira ha explicado en varias ocasiones que la cantante sigue una dieta muy equilibrada, pero que tal y como debe ser, en ocasiones se permite alguno que otro capricho. Y este sería un ejemplo del menú diario que sigue Shakira. Desayuno, huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate y sal marina, acompañado de un batido de frutos rojos con proteína vegetal. Merienda, una porción de fruta y yogurt griego. Almuerzo, pescado con verduras frescas o con una ensalada variada. Merienda, sopa, generalmente de alcachofa o sopa de puerros, berenjenas, zanahoria y jengibre. En ocasiones lo acompaña con una guarnición de pepinos aliñados con limón y sal. Cena, pescado y verduras. Como capricho, la preparadora destaca el chocolate negro, una habitual en la vida de Shakira. Eso sí, siempre es chocolate muy puro con muy poca azúcar. Esto, por supuesto, le ayuda a tener energías antes de sus entrenamientos. Estamos enfocadas en poco o nada de azúcar y somos bastante estrictas al respecto. No lácteos, comidas balanceadas con muchas verduras y pescado fresco. Tenemos comidas pequeñas cada 3 a 4 horas, porque son días muy largos y ella necesita continuar alimentándose, dijo su entrenadora. Esta es una lista de alimentos que no debe faltar en la cocina de Shakira. Huevos, palta o aguacate, tomates, verduras, pescado, chuletas de cerdo, bayas, aves de corral, aceite de oliva, proteína vegetal, sal marina, chocolate negro, café, té de chocolate y agua. ¿Qué evitar azúcar refinada, alimentos ultraprocesados, comida chatarra, grasas trans, alimentos con ingredientes artificiales y aditivos químicos? Consejos para mantener una buena dieta de Shakira. Y aquí van 4 consejos de Shakira para mantener una buena alimentación. 1. Shakira es consciente de la importancia de comer alimentos saludables, pero tampoco se niega a sí misma. Si quiere una golosina o no, depende de su estado de ánimo, pero eso sí, siempre con moderación y sin sabotearse a sí misma. 2. La entrenadora de Shakira sugiere sopa como una opción abundante en cantidad, pero baja en calorías cuando los antojos golpean a las 4 de la tarde. 3. Shakira tiene suficiente cantidad de proteína en su dieta en cada comida. Esto por supuesto le ayuda a recuperar sus músculos después de cada entrenamiento. 4. Diviértete con tu comida. Hicimos algunos batidos de proteínas y panqueques de proteínas. Se trata más o menos de hacerlo divertido y diferente. Y también por supuesto de la presentación. Recuerda que todo plan de alimentación debe estar siempre adaptado a las necesidades calóricas y de macronutrientes de cada persona y también a sus objetivos. Es por esto que este video es meramente informativo y para que sea usado solamente como referencia o inspiración. Pero todo plan debe estar siempre supervisado por un profesional. Recuerda que puedes ver más información acerca de mis planes y programas personalizados en mi web crucesnation.com Coméntame acerca de qué otro artista o famoso te gustaría que hable. Y esto fue Cruces Nation. Muchísimas gracias por verme y... Hasta la próxima, Warriors.